Bienvenidos amantes y no amantes de este bonito deporte llamado fútbol a un capítulo más de reseñando jerseys. Aquí encontrarás las novedades de los nuevos jerseys para estas temporadas, hablaremos también de jerseys anteriores y curiosidades que hay de jerseys internacionales y nacionales de tus equipos favoritos. Hoy estamos reseñando el nuevo jersey de la franja en el modelo 2020-21, esperamos que esta reseña sea de su agrado. El jersey está confeccionado en una tela 100% poliéster y en esta ocasión en un corte tipo polo. Puebla de la franja ya tenían varios años sin sacar este tipo de cuello y se ve muy elegante. El jersey viene un poco holgado y se viste bien, cosa que agradecemos mucho. Lo que son la franja y los patrocinadores son completamente sublimados, un detalle que nos llama mucho la atención es que al interior de la franja resaltan unas líneas delgadas levemente inclinadas en diferentes tonos de azul, los cuales nos hacen recordar mucho la fachada del estadio Cautemoc. Por otra parte, los patrocinadores de las mangas y la espalda se mantienen en un solo color como lo hemos visto en los dos últimos jerseys. Es un jersey sobrio, elegante, se ve muy bonito. En esta ocasión se cambia el escudo microbordado por una aplicación en TPU de plástico, cual resalta mucho a la playera. Del otro costado viene lo que es el logo de humbro bordado y en la parte trasera, como habitualmente ya se viene manejando, los patrocinadores de caliente y en la parte superior Banco Azteca en tonos grises, igual como ya se ha manejado anteriormente. A continuación, te vamos a presentar lo que nos agrada mucho del nuevo jersey del Puebla de la Franja. En primer lugar, el escudo. Como lo habíamos comentado en el inicio de esta reseña, se cambia el típico microbordado por una aplicación en TPU. Esta aplicación en TPU hace que resalte mucho el escudo, ya que se logran definiciones que el bordado no podría dárnoslo nunca. Y aunque esta técnica no es muy nueva que digamos, humbro la utiliza para proteger sus jerseys. Es un pequeño candadito que se le pone al jersey para evitar las falsificaciones, ya que es más complicado reproducirlo y replicarlo. Otro detalle que agradecemos mucho es el diseño interior de la franja. También lo comentamos en un principio. Se ve bonito esos tonos en azul y aunque estamos acostumbrados a una franja sólida, en esta ocasión ese juego de colores hace que la franja se baje de tono y se vea muy bonita, muy elegante, aunque no estemos acostumbrados a ese tipo de diseños interiores. Y concluimos con el dobladillo de las mangas. En el dobladillo podemos observar al centro parcialmente el logo de la marca humbro. Es un detalle sencillo, pero esos pequeños detalles que observamos ya en conjunto hacen que el jersey se vea sobrio, pero sin caer a algo muy simple. Ahora, lo que no nos gustó del jersey. El escudo. Y más precisamente que no nos haya gustado el escudo, ya que anteriormente lo mencionamos en un principio. Lo que pasa es que este tipo de aplicación en TPU con el tiempo se llega a desprender, entonces tenemos que tener un cuidado muy delicado de la prenda, por ejemplo, seguir al pie de la letra las instrucciones de lavado y no meterla nunca a la secadora, porque como es un escudo que es termoplástico adherido con calor, el calor hace que se ablande. Entonces también, por ejemplo, la parte de abajo, lo que dice la leyenda de Umbro, se ve muy bonito ese reflejante, pero igual es la misma aplicación. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con este tipo de materiales para que no se nos caigan. Y si en dado caso llegara a caerse, te invitamos a que nos sigas en Sport Beat Puebla en Facebook. Ya que contamos con un servicio que denominamos Dr. Jersey, aquí podrás hacer reparaciones de tus jerseys antiguos, recientes o igual, si quieres personalizarlos poniéndoles tu número y nombre en la espalda, nosotros te lo podemos hacer. Ocupamos la más alta calidad de materiales, ya sea en vinil o en su defecto, si es sublimado el jersey, bueno, también se puede manejar lo que es la sublimación. Bueno, ya tenemos mucho tiempo con este sistema, la gente ya nos ubica y llevamos a tu jersey a otro nivel. ¿Y tú qué opinas de este jersey? ¿Te gusta? ¿Ya lo adquiriste o piensas adquirirlo? ¿Qué otro jersey te gustaría que reseñáramos? Déjanos tus comentarios. Por nuestra parte es todo. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos y familiares. Ayúdanos a crecer este canal. Próximamente te traeremos más novedades. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Y recuerda, Feel the Beat solo con Sportbeat.